¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 que basis por standards que se calcuales y este standard costing en la flexible budget y en la flexible budget que en la fracidad que fixed budget rigid que se tiene quantity que se basa que se compare que se basa entonces el technique obsoleta que se basa que se basa que hemos más de la actividad que se basa y 10,000 unit que se basa 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 y la gente entonces el market tiene en la flexible budget y 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 Entonces, primero, vamos a ver el expense budget. Seguir el question. Esto es muy smart question. En 5 de agame. Budget de la question, es muy simple. Question. During the financial year, 2022-23P Limited has produced 60,000 units operating at 50% capacity level. Entonces, he nos ha dado a 60,000 units. En 20,000, es más correcto. Cost structure at 50% level of activity en la ley de material 300 12 10 variable over 800 direct expense 60 factory expense 25% fix factory expense 80 rupes hain ysme se fix ho gya 20 rupes per unit aur variable ho gya ysme 60 rupes per unit joh fixed cost ho tí hai wu per unit me agar dí jayegi to aq ko total amount me convert karke check kcarna hai 6000 unit aqne banai thii 20 rupes per unit es que significa que es 12,000,000 rupes entonces, el factor expense de 12,000,000 rupes es fixo, ahora, el unit es más o menos, el día de es que nos quedó, el factor es que nos quedó, entonces, el factor es el mismo es que luego, el selling and distribution expense es 80% variable, entonces, es que nos quedó 80% 32 rupes per unit variable, y'all 20%, y'all 16 rupes per unit fix, 60,000 unit per 16 rupes fix y'e aapke 9,60,000 fix ho gaie selling overhead, thicc admin overhead, 100% fix hay 20 rupes per unit to 60,000 unit per 12,000 rupes aapke y'e a gaye to ham agar dèkhe, to hamarhi variable cost me direct material, direct widget, variable overhead, 300 rupes, 100 rupes 100 rupes, 100 rupes, y'e a sable variable direct expense, 60 rupes per unit variable, direct kharje, h'meisha variable hooté इसके, इसके बाद में factory overhead और low so, आपको दिखाना है, आपको बड़ा simple, हम लोग उठाएंगे आपके आपके पास आगे निकलकर, इन्हें निकल लिया, contribution आगिया, sale मैंसे variable cost minus करें, contribution, इसके बाद में सारी की सारी fixed cost, एक साथ minus करती ये 12,00,12,00,4,000, es ¿Qué es lo que se puede hacer? Ahora, esto es el 22-23 Ahora, esto es el 22-23 Ahora, ¿qué es el cuestion? ¿Question? ¿El cuestion? ¿La compañía anticipa en el 23-24 ¿Aguel año? ¿Variable cost will go up by 20%? ¿Todo el cuestion? ¿Variable cost hay 20%? ¿Y? ¿Y 300%? ¿360%? ¿Y 100%? ¿120%? ¿Y 200%? 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 ¿Y 300%? ¿Y 200%? ¿Y 200%? ¿Y 200%? ¿Y 200%? ¿Y 200 $ 3004 ¿Y 200%? en este caso ¿Qué es lo que se puede hacer? un saludo Ahora vamos a ver con 60,000 y 72,000 units de base. Entonces, 2 colombs. Si por unit se dices 4 colombs. 60,000 y 2 colombs es per unit total. 62,000 y 2 colombs es per unit total. Per unit se dices en la o no, esto es todo. Total se dices total, entonces, ya lo mismo, ya lo mismo. Ahora tenemos que material es 360, labor es 120, variable overhead es 120, y direct expense 20% y 60 plus 20% y 72% y fixed cost y 60 rupes y 72% y 32 rupes y 30 y 38.4% y y y y y y y y 12,4,4,4 y 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 Esto es el estudio de la parte 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 de la parte